El Papa Francisco en su primera audiencia del 2014 inició una nueva serie de catequesis sobre los sacramentos, empezando con el bautismo del que señaló, no es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en profundidad la existencia. Hoy comenzamos una serie de catequesis sobre los sacramentos, que son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y anuncia nuestra vida. El bautismo es el sacramento sobre el que se fundamenta nuestra fe y nos hace miembro vivo de Cristo y de su iglesia, no es un simple rito o un hecho formal, es un acto que afecta en profundidad la existencia, por él nos sumergimos en la fuente inagotable de vida, que proviene de la muerte de Jesús. Así podemos vivir una vida nueva de comunión con Dios y con los hermanos. Aunque muchos no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este sacramento, porque fuimos bautizados de chicos, estamos llamados a vivir cada día aspirando la vocación que hemos recibido allí. Si seguimos a Jesús y permanecemos en la iglesia con nuestros límites, fragilidades y pecados, es gracias a los sacramentos por los que nos convertimos en nuevas criaturas y somos revestidos de Cristo. Al final de la audiencia el Papa Francisco pudo contemplar una actuación del Golden Circus.